Hola, buenas tardes. Bienvenidos a el Instagram Live que vamos a tener hoy desde el Centro Médico Docente de Actuidad y en función de este mes, que es el mes rosa, el mes de resaltar la prevención y la concientización de la importancia que tiene esta grave enfermedad, que es el cáncer de mama. Hoy vamos a tener en este panel de compañeros del Centro Médico Docente de Actuidad. Yo soy Freddy González, soy ginecólogo ostetra, la doctora Marisol Lema, que también es ginecólogo ostetra, especialista en patología mamaria, y al doctor Miguel Rocha, quien es radiólogo de IDACA de aquí del Centro Médico Docente. Entonces, la importancia de este momento que estamos teniendo, de resaltar la importancia del despistaje del cáncer de mama, hicimos este Instagram Live que lo denominamos esta dupla que salva vidas, el ginecólogo y el radiólogo, en este caso, la mamografía. Entonces, Marisol, vamos a comenzar a hablar de a quién le corresponde o quién está en la obligación de hacer el despistaje de mama. Yo diría siempre, y lo he dicho muchas veces, que le corresponde al ginecólogo, y por una razón muy sencilla. El único médico que reciben las mujeres una vez al año, por lo menos una vez al año, es el ginecólogo. Entonces, el ginecólogo debe estar en la capacidad de hacer diagnósticos, de indicar los exámenes necesarios para que ese diagnóstico sea hecho. Y, sobre todo, hacer mucho también cuando sale una buena historia clínica, buscando antecedentes familiares, antecedentes de la persona, de la mujer que estamos viendo, y pedir los exámenes que le corresponden, la edad que le corresponde en el momento. Dijiste algo importantísimo, la edad que le corresponde. Y es una pregunta que siempre nos preguntan, y seguramente a Miguel también nos dan esa importancia. ¿De qué edad voy yo a establecer el momento para pedirle una mamografía, en este caso? Porque le podemos hablar de la importancia de la mamografía, o leí como a Mario, o ¿cuál es el estudio? Pero la mamografía, Miguel, ¿cuál es la edad? La mamografía es el estudio aceptado mundialmente como el paradigma para el diagnóstico precoz de cáncer. Eso está definido ya desde hace muchísimo. La mamografía, en términos generales, muchos países europeos a partir de los cuarenta años. En cuarenta años, anual. Anual. En Venezuela, la sociedad venezolana de mastología, me sugirió las pautas que le hicieron, que se debía empezar desde los treinta y cinco años. Tú tenías que hacer un diagnóstico precoz anual de cáncer de mamá o mamografía a partir de los y el ultrasonido es un complemento de la mamografía. Ok. O sea que la mamografía es el estudio que yo tengo que pedir. La mamografía del estudio está. Está. Para pedir y hacer respetar. Hay muchísima gente que lo pide a veces combinado. Obviamente, si tú haces mamografía y mamografía, la sensibilidad para un diagnóstico precoz de cáncer de mamá se ubica. Pero básicamente tiene que ser seguro o mamografía. Marisol, y que como qué antecedentes podemos tener de importancia en esta historia clínica que tú desarrollaste con la paciente ginecológica que va a tu consulta y que tú le prestas más importancia o se prenden las alarmas. Se prenden las alarmas cuando el paciente llega a la consulta y que uno lo interroga y te dice que tiene que su mamá tuvo o tiene un cáncer de mamá, que su abuela tuvo un cáncer de mamá. Esa es una paciente que tú tienes que tener presente que si su mamá y su abuela, o vamos a ponerse de la mamá, que aumenta el riesgo en 35 o 40 por ciento de sufrir un cáncer de mamá. Por ende, eso ya de entrada a una mujer que tenga 35 años por ese antecedente, yo voy a decir algo en particular y al doctor, generalmente, yo pido de una vez mamografía y eco, y por una razón muy sencilla. A los 35 años, la mamá es más densa que una mujer de 40 o de 50. Entonces, generalmente, pues el radiólogo siempre nos dice, doctora, la mamografía. Entonces, como para que las pacientes tengan un diagnóstico instantáneo y en un solo paso por radiología, pido de una vez mamografía más eco. Si las pacientes que pueden llegar con 35, pueden llegar con 40, 45 o 50, donde ya la mamá perdió toda la parte y es una mamá grasa, probablemente con el solo hecho de que yo pedir mi mamografía, yo voy a tener diagnóstico. La otra parte, y quiero que el doctor después lo verifique, porque él es el que sabe de eso más que yo, es en la actualidad ya no pedimos mamografía, donde vamos directo a la mamografía 3D, tomocéntesis, computarizada, como ustedes la quieran llamar, con esos tres nombres. Hoy no tendría sentido, si tengo ese estudio a la mano, pedir una 2D, sobre todo si hay un antecedente de ese calibre para el casamento. Eso nos preguntan, y por las preguntas que nos dejaron, es qué tipo de estudio es el estudio ideal en cuanto a la mamografía, porque ya sabemos, sin hablar de precios y de las complicaciones de esa competencia que hay, pero... Mamografía con tomocintes. Con tomocintes. La tomocintes es una herramienta que tiene por lo menos 10 años en el mercado, en la parte de mamografía, donde tú aparte, más allá de hacer el estudio convencional, tú haces cortes tomográficos milimetrados de la mano. Ya en Estados Unidos, todos los estudios detectizan a María, la tomocintes se aumenta de un 30 a un 40 por ciento la sensibilidad para hacer un diagnóstico precoz de cáncer de mano. Y ahí quería hacer una pequeña acotación. Hay una campaña que me parece muy loable y me parece muy buena, que es la de tocate, pero la de tocate implica que la paciente acude, entre comillas, acude a hacerse un chequeo cuando se toca. Entonces, la mamografía te diagnostica con tres o cuatro años de anticipación una lesión mamaria no palpable. Y en la medida en que tengas una lesión mamaria no palpable, tu pronóstico es muchísimo. Claro, por eso, por eso, Miguel lo insiste en eso, de que esa campaña en su momento funcionó, porque nos motivó a... Y es muy válida, pero... Pero claro, pero cuando ya tocas una una lesión que la misma paciente lo tocó ya, esa paciente ya tiene un cáncer, un cáncer más avanzado. Esa paciente se hubiera hecho una laboral. Eso es bien importante. Sobre todo si la esperanora. Claro. Exacto. Y la otra parte es, si nosotros que estamos entrenados para examinar mamas, te cuesta verle palpar lesiones muy pequeñas, por mucho que instruyas al paciente, porque también esa es otra parte del psicólogo, debe enseñarle a la mujer cómo tocarse. ¿Por qué no es tocarse? Es tocarse buscando lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Y qué buscamos? La mamá, yo siempre le explico a los pacientes que la mamá es como si usted tuviese una bolsa de bolitas de animes, donde las bolitas de animes son unas más grandes y unas más pequeñas, pero todas las más grandes son cáncer. No. O sea, esa diferencia que haga sentir es que esa lesión que tocas diferente es porque es más dura, es más irregular, y eso te hace sospechar a ti como por ella que tiene algo raro. Pero lo importante es que acúan precozmente, porque igualmente cuando yo la toco ya tiene más de dos centímetros, entonces caemos en la misma posesión que está el doctor. Y además tocarla antes y después de la menstruación. Ok, la pregunta es la tomosíntesis. ¿Y aquí en el centro médico contamos con ese tipo de mamografía? De hecho, el tipo inicial del centro médico fue de la compañía olóica. Y la compañía olóica fue la que desarrolló en el mundo la técnica de tomosíntesis. Y a otras compañías lo han adoptado a su, a su objetivo, pero la compañía que inició en el mundo es una subsidiaria que está aquí en el centro de hace muchos años. Nosotros estaremos haciendo como síntesis más de diez años. Más de diez años. Y era una cuestión, Marisol, lo que tú decías, en Venezuela, tú me comentabas algo de Venezuela, había mucho diagnóstico temprano. Sí, porque la cuenta es que las mujeres venezolanas somos las más poquetas de toda Latinoamérica. Entonces, nos encanta ponernos, sacarnos, hacernos, pues, bueno. Entonces, lo lógico es que cualquier mujer que sea, vaya a estar en un procedimiento de cirugía plástica por aumento, por disminución o por lo que ella decide, debe tener una, si está en la edad de una tomosíntesis o de una mamografía, de tenerla antes de la operación. Y si no está en la edad, por lo menos tener un eco que te diga que la mamá. Un eco mamario. Un eco mamario que te diga que la mamá. Un eco mamario, porque debajo de los treinta y cinco años, sobre todo si es una muchacha joven que más tiene vida, va a tener una mamá densa. Miguel, ¿por qué no lo dices? Para explicar un poco qué es una mamá densa, porque luego queda que es una mamá densa, tengo algo malo, y la paciente va a tener ese reporte que tú lo vas escribiendo. Bien. ¿Cómo clasificamos nosotros las mamás desde el punto de vista mamográfico? Del punto de vista mamográfico, hay una clasificación de la escuela americana de radiología, que es el patrón ACR. El patrón ACR va desde la A hasta la D. Cuando tú tienes mucho tejido graso, prácticamente tu mamá es de carácter adiposo, es un patrón A. En la medida en que va aumentando tu tejido, pasas de B, C y B, es una mamá densa. ¿Qué le llamamos más? Una mamá densa. A que tiene mucha cantidad de tejido fibrolandular. Y en la mamografía, el tejido fibrolandular se ve blanco. Y se ve blanco, y entonces pudiera ocultar pequeñas lesiones que a través de ese tejido, como tuviera una niebla, no la puede. Por eso, o sea, mamás densa, o las mamás que tienen mucho tejido fibrolandular, se complementa esos claros. Por eso la tomosíntesis también nos ayuda a hacer el ángel de la glasa. ¿Cómo síntesis puede ayudarnos a definir una lesión uña que en el seno una niña uña? La otra cosa que también quiero hacer hincapié ahorita, es que no toda lesión palpable es cáncer. Y eso es muy importante que lo tengan en respuesta. Para que sea cáncer, tiene que tener unas características específicas, y probablemente una lesión que usted se toque, que es redondita, que se mueve, que se mueve para arriba, que se mueve para abajo, para los lados, probablemente es una lesión menina que es compatible con fibroadenoma, que en manos inexpertas se puede confundir y crear zozobra de que sea un cáncer y no lo es. Y eso es importante también que la paciente sepa cuando se va a palpar las características. El fibroadenoma generalmente es una tumoración redondeada, móvil, que no está herida a ningún plano, y usted la puede mover para donde usted quiera. Si es una lesión, que está malida, que es maligna, y depende del estadio también, va a estar más adherida, más dificultad para que usted tenga movimiento, y eso es importantísimo también que ellas estén entrenadas para hacer ese tipo. Claro, pero a mí lo importante es que esa paciente se motive y acude a la consulta, porque es correcto. Ah, eso es lo importante, Miguel, yo creo que eso, yo creo que una de las partes importantes. Pues algo que creo yo que pasó, no sé, por algún error, que la pesquisa de cáncer de mama, que me recuerdo de la época de que yo era niño del sector Monteverde, por la sociedad de cáncer, o sea, que decía el cáncer es curable, pero después entró una cosa, no quiero caer en una parte religiosa, sino como aquellos curadores antes que te regañaban, entonces si te portas mal vas para el infierno. Entonces venía la paciente, se tocaba algo y le daba miedo, quería ocultarlo. O sea, se hacía la loca. Claro. Nosotros lamentablemente hemos visto pacientes que acuden a hacerse una homografía con lesiones del tamaño de un durán. Claro. Que es menor, ¿qué pasó? ¿Por qué tú no viviste? Vienes antes por el miedo. Creo que hay que venderle la idea de que si tú vienes, si tú te haces una pesquisa, eso es mejor para ti. Claro. O sea, tú estás perdiendo el beneficio que te puede tener un diagnóstico precórdico. Claro, lo importante es el diagnóstico precórdico. Lo más importante de todo esto es que la paciente, los que nos escuchan en este momento o en cualquier momento, es que lo importante es que se hagan. La pesquisa es en... Debe ser temprana, porque no tiene sentido que venga el ginecólogo, vaya a hacer una homografía. Cuando un tumor tiene 3, 4, 5 centímetros, obviamente, si tiene 4 centímetros y ya no se mueve y está herido, ya, bueno, el diagnóstico prácticamente es clínico. Claro. Y lo que vas a simplemente corroborarlo con... Claro, fíjate, nos pregunta justamente eso, si esa lesión o ese tumor o ese nódulo palpable es realmente ya la enfermedad está muy avanzada o que necesariamente... ¿Cómo orientar eso, Miguel? No, no, porque tú puedes tener una lesión palpable que sea... Primero tú puedes tener una lesión palpable como miro marisol, puede ser denigna o maligna, correcto. Vamos a suponer que es maligna. Si es maligna, depende de la localización de la mano. Puedes tener una lesión superficial cercana a la piel que es palpable y es una lesión pequeña y no es un cáncer avanzado. Es por la ubicación de la lesión muy cercana a la piel o muy profunda y tengo un mamario y lo puedo ocultar, claro. Si un paciente tiene una mamá voluminosa, probablemente es más difícil hacer el autoexamen de una mamá pequeña. Claro. Pues eso no indica, de hecho, que sea palpable, no indica que la lesión está avanzada. Está avanzada. Aunque sea maligna. Es importante conocer eso porque es lo que adjudicia a la posición y la ubicación. ¿Qué otro signo o síntoma puede presentar la paciente que le haga sospechar o acudir más rápido a esa consulta que ya le acudió el año pasado o la agarró la pandemia y por pandemia no pudo acudir y de repente la paciente, por una situación económica o por lo que fuera, no acudió a su consulta habitual? Lo que yo creo que la primera causa que te lleva, más que el que te palpes y que tengas algo, es la secreción por el pezón. Las secreciones por el pezón generalmente se asocian a enfermedades malignas y no siempre es así. Generalmente puedes tener secreciones por el pezón, receptivos orales, si tienes estimulación de la mamá externa, por las relaciones sexuales, por tu pareja o por el pezón generalmente. Y ese diagnóstico que es frecuente, no es que es frecuente, es el motivo que asusta más que tengas secreción por el pezón que tengas una lesión palpable. Y ambas dos son importantes. Si bien probablemente la que menos asociante a un cáncer sería la lesión, o sea, la secreción por los pezones, eso no deja de ser beneficioso para la paciente porque va a acudir, puede ser diagnóstico precoz y si hay algo a nivel de los conductos galactosos se puede ver también porque hay enfermedades malignas que producen eso y eso se puede hacer. Miguel, hablando de temor o ansiedad que tiene la paciente, algunas pacientes tontamente dicen que no van por la compresión, el dolor, que es incómodo, que es maluco, esa cosa que a veces... ¿Cómo han cambiado los equipos de...? Los equipos han cambiado porque los equipos tienen un sistema, un mecanismo de autocompresión que limita que hay una compresión exagerada de la mamá. El equipo se va a limitar al tipo de mamá. Ok. Y a la calidad de ese mamá. Calidad en qué sentido. Que sea una mamá o adiposa o una mamá con mucho teñido fibra angular y el equipo automáticamente frena su compresión en el momento en que está obteniendo una adecuada y mala enredura. O sea, el problema de compresión no hemos tenido. Ni hemos tenido problemas de ruptura de prótesis mamaria por la columna. O sea, los fonotipos actualmente, eso no pasa. Esa es otra pregunta que nos hace la paciente que es portadora de una prótesis mamaria, ¿cómo diagnosticar? ¿Es igual que una mamá sin prótesis o con prótesis? ¿Qué debe hacer ustedes? Lo que pasa es que en la paciente que tiene una prótesis mamaria, nosotros aumentamos el número de proyección. Ok. Hacen una proyección donde ves la prótesis y hacen una proyección, un desplazamiento de la prótesis y donde ves el resto de la prótesis. Ok. Lo que pasa es que los pacientes que tienen prótesis mamaria, obligatoriamente deben complementarse con un necoma. Como necoma. Porque hay un porcentaje de, digamos, que se puede escapar en la amorfía. Un porcentaje pequeño, pero puede ser. Debe complementarse. Y también es importante la iluminación de la prótesis. Si está retropectoral. Pero... Ahorita con las nuevas. La gran mayoría. La gran mayoría. Y ese paciente que tuvo una prótesis... Ahorita hay una tendencia, al contrario, hace unos 20 años, que las pacientes querían prótesis y prótesis muy grande. Ahora la paciente no quiere la prótesis o quiere prótesis más pequeña. ¿Verdad, Marisol? Pero que eso es moda. Eso es moda, por eso. Pero esa... No es... La colocación de prótesis no aumentó la incidencia de cáncer de más bajo. No. No. Definitivamente no. Ok. Para nada. O sea, el cáncer de mamá no está relacionado con la prótesis. Ok. Bueno, podríamos hablar de otras cosas que pueden estar relacionadas con las prótesis, pero no en este caso. Como estamos hablando de cáncer de mamá, no hay ninguna relación o no hay ningún estudio en el mundo que relacione una prótesis mamaria, sea cual sea, la prótesis mamaria con un cáncer de prótesis. ¿Y qué podemos nosotros recomendarle a nuestras pacientes jóvenes? Un paciente joven que está iniciando, o un adolescente, o una paciente de 20 años que está comenzando su vida ginecológica. ¿Qué le tenemos que recomendar a esa paciente para futuro de prevención de cáncer, o qué conducta, o qué estilo de vida mantener? Primero, bueno, lo normal, dejar de fumar, el licor, que está en relación... Son factores de riesgo. Son factores de riesgo que están discutidos, algunos sí, otros no. Y si en esa historia clínica de esa muchacha de 20, 25 años descubrimos que su mamá tuvo un cáncer de mamá, inclusive volvemos a esa paciente, que es un examen de sangre, como si fuera cualquier laboratorio, se le toma la sangre, se estudia, se hace un estudio genético, y si ella tiene alterado el cromosoma, el brazo corto del cromosoma 5, que es el que está relacionado con cáncer de mamá, se le puede ya saber, tengo 20 años, le hago un estudio genético, tengo posibilidades o no, de tener cáncer de mamá. Obviamente, la conducta de nosotros puede variar un poquito, puedes hacerle un poco más seguido su ultrasonido hasta llegar a los 35 años, para que los 35 años ya de rutina hagan su examen de su mamografía. Ok, y o sea que no todos los cáncer de mamá son relacionados con herencia o con genética o con relación familiar, no hay solo. Todos los cáncer de mamá no están asociados a herencia o genética, no todos. No todos, hay algunos que sí, otros que no, pero el gran porcentaje de cáncer de mamá se hereda por línea directa, es uno de los pocos cánceres que tú heredas en línea directa, madre, abuela, madre. Ok, y en ese caso el que tú recomiendas, la conducta genética que es la administración. Exacto, eso es algo muy nuevo que tenemos en el tapete, y eso surge a raíz de todos los exámenes que nosotros hacemos, y vemos que si eso se puede, esa es una ayuda más para hacer pesquisa, no es que te va a decir que tienes cáncer. Claro, ni que vas a desarrollar cáncer. No, solamente desarrollan cáncer, claro, tienes más probabilidades, entre 55 y 60%, más probabilidades de desarrollarlo, pero que un 40% de pacientes que no van a desarrollar cáncer de mamá, aunque tengan el brazo corto, sí. Y eso hay que entenderlo, y hay que explicarlo que está muy bien para que no genere estrés y ansiedad en el paciente, porque el estrés, la ansiedad, la depresión, también actúan en tu sistema inmunológico, y tienes ese riesgo, y deprimes tu sistema inmunológico, tienes más chances de desarrollarlo. Sí, claro, claro. Es más, yo siempre digo que, le digo a los pacientes que tienes que estar tranquila, para que el sistema inmunológico esté estable, porque las enfermedades comienzan, no comienzan por las manos, comienzan de arriba hacia arriba y van bajando. Si tú tienes estabilidad, si estás deprimida, si estás ansiosa, si tienes un sistema inmunológico, y tu sistema inmunológico está inestable, tienes más chances de desarrollarlo, y eso lo vimos, no es, lo vimos como la pandemia. O sea, en la pandemia que tu sistema inmunológico bajaba muchísimo, ahí brotaron todas las cosas que tenían que brotarse porque estaba... Nos preguntan a partir de, si hay alguna edad que se recomienda la mamografía más de una vez al año. Si hay una edad, o hay una indicación, o hay un cambio de esa rutina. Y, porque a esta paciente nos está diciendo que le descubrieron uno en seis meses, o sea, que aparentemente hizo mamografía, y seis meses después, en mamografía normal, y seis meses después le han estudiado un cáncer, es lo que estoy entendiendo. Entonces, en esa paciente, ¿qué pudo haber pasado, Miguel? No, bueno, este, probablemente, eventualmente puede haber un error en la mamografía inicial. Eventualmente puede ser lo que, lo que pasa es que se daban cáncer de intervalo, que son relativamente poco frecuentes en la afortunadamente, pero que pueden pasar. O sea, que por eso es que la mamografía se hace anualmente. Hay países europeos que, por cuestiones de carácter económico, la hacen vía anual, pero entonces eso te incrementa mucho el cáncer de intervalo. Por eso la mamografía debe hacerse anual. Ese fue un caso, eventualmente, que pasa, pero que no es lo frecuente. No es lo frecuente. Tú, normalmente, de rutina, no deberías hacerte una mamografía de cáncer. No. Usted puede hacer una mamografía a los seis meses, cuando, sin la mamografía, hay una lesión que no tenemos totalmente clara que es una lesión benigna o no, que nos parece que es benigna, pero para estar más seguro le vamos a hacer un control. Sí. Claro. Eso es lo que en la clasificación de la mamografía se llama G-RANS 3. Claro. Y esa es la recomendación que muchas veces ustedes están en la obligación de colocarlo en el informe. Pero eso es una oportunidad muy pequeña de la mamografía. Si hay algo. No sé si. Probablemente venigna. Venigna. Pero para confirmarlo le vamos a hacer una mamografía. Se habló mucho de la exposición, a la exposición a rayos hay quien. Se ha reducido. Se ha reducido enormemente. Con estos equipos. Con estos equipos. Con estos equipos. Ojo, y otra fake news que hay por ahí, que el mamógrafo te da riesgo de padecer cáncer. Es correcto. Eso es mentira también. Eso está descartado por la dosis de radiación es mucho menor ahora. Y este paciente. En el caso de este paciente. De que tú. Por los hallazgos que hiciste en la mamografía. Fueras a repetir la mamografía en 6 meses. No tiene ningún riesgo de exposición. Eso es bien importante. Porque los equipos nuevos. Nuestros. Están mucho mejor. Son digitales. Son digitales. Exacto. O sea. Tienen todo por computadora. Fíjate. En algunas sociedades o del mundo. Pues. Ya. Limitan. La edad de la mamografía. Hasta una edad. De no hacer más mamografía. Después de cierta. De cierta edad. Más o menos. Si. Si nos pudieras dar un resumen de eso. No. No. Necesariamente. Tienes que limitar. Eso. Te voy a poner el ejemplo. Una vez. Una pregunta. Te voy a poner el ejemplo. Que tú tengas. 75 años. Y tú te sientas muy bien. Y tú te hagas tu chequeo o no. Entonces. Si tienes 76 años. Exactamente. O sea. Eso va a depender de cada persona. Pero no hay ningún edad. Límite superior. Para la gestión. Yo creo que la edad. Lo que puede condicionar o no. Hacer. El estudio. Ejemplo. Una paciente. Que tenga 75. Tengo 80 años. Y tengo un Alzheimer. Claro. Claro. Ya hay una cosa. Pero yo. Tengo un paciente que esté. Perfecto. No. Ahí no hay edad. Y el estilo de vida también. Las mujeres ahora. Actualmente. Con tantos beneficios que hay. Llegan a muy mayores. Estando muy bien. Y por qué no. Ofrecerle la propiedad. Claro. Y lo otro. Que quiero hacer. Encapié. Que también. Las mujeres. Tienen mucho miedo. De iniciar. Por ejemplo. A muy temprana edad. La anticonceptiva. Porque. Piensan. Que si toma anticonceptivas. Por mucho tiempo. Puede desarrollar. El cáncer de mama. Eso es falso. Eso es falso. Porque. Eh. Las. Pastillas anticonceptivas. Siempre vienen combinadas. Un estrógeno. Con un provestaje. Si bien el provestaje. No es el maluco. De la película. Al tener el estrógeno. Se complementa. Y el riesgo que tiene. Va a ser el mismo. De la población general. Inclusive. Las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas. Eh. Pueden ser. Beneficiosas. Para. Evitar. Lesiones. Del tipo de fibrodenoma. Quíticas. En las mamas. Que aparecen. Una enfermedad. Física. Mejora. Lo mismo que hay. El tratamiento sustentivo. En el anterior. Este. Que ese. Ese. Tipo de tratamiento. No es como antes. Que daba. Los problemas. Ese tipo de tratamiento. No cambia la densidad. No influye. En el tejido. No. Eh. Entonces. Tiene un riesgo. De. 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 En esta parte. De. 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 Tres etapas. La etapa. En que no se daba. La etapa. Que se dio. Y después. Por un estudio. Que salió. Que fue lo peor. Que le pudo pasar a las mujeres. Que se llama. El estudio. Se le pudo dar. Y ahora. Los mismos investigadores. Que tuvieron. En ese estudio. Deciden perdón. Porque ya ellos. Consideran. Que se equivocaron. Y que le. Le sacaron. A la mujer. Al no dar. Estrógenos. O sea. Que ya. Ya eso. Que antes. Nos dijeron. El estudio. Salió hace. 15. Como 15 años. 15 años. Y nos dijeron que. Era malo. Era malo. La terapia hormonal. Sustitutiva. En pacientes menopáusicas. Ya eso ha cambiado. Ha cambiado. En ese estudio. Nos dijeron. Cuatro malas noticias. Que no podíamos mandarle. Tratamiento hormonal. A las mujeres. Porque se aumentaba. De 1 a 1.5. A 3 por ciento. La incidencia. De cáncer de mama. Que nos aumentaba. La incidencia. De enfermedades cardiovasculares. Y nos dijeron. Que tampoco tenía acción. No hay otras cosas más. Pero las más importantes. Son esas. Entonces. Veinte años después. O quince años después. Esas mismas personas. Que volvieron. A revisar ese estudio. No es que haya un estudio nuevo. Sí. El mismo. Vuelvan a revisar el estudio. Se dan cuenta. Que están equivocados. Y cuando compararon. El grupo de mujeres. Que previamente. Había tomado. Terapia de reemplazo hormonal. Con las mujeres. Que no lo tomaron. Ese tiempo. Por ejemplo. El estudio. Tenían más chance. De tener. Cáncer de mama. Más agresivo. Más enfermedad. Más incidencia. En enfermedades cardiovasculares. Que las mujeres. Que estuvieron. Con terapia de reemplazo hormonal. Entonces. Eso nos da a nosotros. Una gran ventaja. Ahora podemos mandar. Tratamiento hormonal. Sin ningún miedo. De que pueda pasar. Pero igual. Tenemos que tener. La selección. De los pacientes. Obviamente. Acuérdense. Que no hay. No hay. Tratamiento ideal. O sea. Puede ser muy bueno. Pero. Lo ideal es. El médico. Que vaya a mandar. El. Tratamiento hormonal. Haga un estudio. De este paciente. Porque no hay. Medicamento ideal. Si no hay. Pacientidad. Que se adapta. Individualizar. Cada paciente. La historia clínica. La mamografía. Y todo lo que. El interrogatorio. Yo siempre les digo. Cuando. Trabajo con. Con estudiantes. Siempre les digo. El médico. Cuando se sienta. Frente al paciente. Y termina. Hacerse. El examen físico. Usted tiene que tener. Por lo menos. El 70% de tu diagnóstico. Claro. Porque si no. Lo tienes claro. No lo vas a buscar. Sí. Si tú no hiciste. Un buen interrogatorio. Para mamá. De repente. Examinas la mamá. Sin buscar nada. Pero si yo tengo. Una paciente. Que. Tiene antecedentes. Yo tengo que ser. Más exactivo. En aquellas. Patologías. Que yo puedo. Si vuelven. Si vuelven a preguntarnos. Lo del eco anual. Creo que esta paciente. Esta amiga. A partir. A partir. De los 18 años. Que. Que. Quizás. Esta muchacha joven. Que empieza. Su consulta. Incológica. De los 18. A los 35 años. Lo ideal. Sería. Aparte de otro examen. Llevar un eco. Un eco mamario. Y un eco mamario. Debemos recordar. Que es un ultrasonido. Notamos. Exposición de rayos B. Que ya lo hiciste. Que la rayos B. Que la hemografía. No tiene ningún riesgo. Un ultrasonido. Mucho menos. Un ultrasonido. Mucho menos. Un ultrasonido. Menos agresivo. Y. Y en esa edad. Que no tiene sentido. Según la hemografía. O sea. Lo que busca. Perfectamente. Quedar tranquilo. Con un eco mamario. Y su autoexamen. Y su consulta. Por supuesto. Por supuesto. Ok. Nos preguntan. Que si la histerectomía. Aumenta el riesgo. De cáncer de mama. No. Para nada. No tiene nada. Todo lo contrario. Si vamos a ver. Si no estás tomando. Te da perteneplazo. Y tienes. Y estás produciendo. Estrógeno. Más bien la histerectomía. A lo mejor. Favore esas señoras. Que no tiene su útero. No tiene endometrio. Para tratamiento. Hormonal. Claro. No es lo que podemos hablar hoy. Pero. No solamente. Es el cáncer de mama. Acuérdese. Que el cáncer de mama. Es. Es. Junto con los cánceres. Del área. Gastroenterológica. Y las enfermedades cardiovasculares. Los que matan a las mujeres. Y también a los hombres. No el cáncer de mama. Pero sí. A los hombres también. Sobre todo esa parte. Entonces. Es importante. La mujer. Eh. Interectomizada. Tiene una ventaja. Que no. No va a incidir en su mama. Si no. Si lo hacen. Generalmente. Las interectomías. Se hacen temprano. Y también tiene que ver. Que si le sacan el útero. Nada más. No tiene ninguna incidencia. En nada. Porque si le dejan los ovarios. Y los ovarios. Pero siguen funcionando. Es como si. No estuviese. El útero simplemente. Lo ve así muy feo. Pero. Lo va. Lo más que puedan. Para que me puedan entender. El útero sirve para dos cosas. Uno. Para ver la regla. Todos los meses. Y lo otro. Para. Tener el bebé. Eh. Yo siempre digo. Que en nuestro medio. Eh. Las mujeres. Le encanta ver la regla. Y luego. Le encanta ver la regla. Por una razón sencilla. Si tú ves una señora. De cincuenta y cincuenta. Cincuenta y cincuenta años. Y tú ves regla. Yo no. Yo estoy vieja. Y tú estás joven. Claro. Porque el sangrado. Es un sinónimo de juventud. Claro. Cuando estás joven. Porque estás joven. Cuando aumentas en la edad. Ves la regla. Estás joven. Y después. No dejas de ver regla. Sí. Si tengo regla. No estoy embarazada. Por eso que la regla. Para nosotros. Es muy importante. Y hablando de embarazo. Marisol. ¿Qué hay con embarazo y lactancia? ¿Es protege? ¿No protege? Ya eso está claro. De que el embarazo. O retrasa la aparición. O disminuye el riesgo de. No. Yo pienso. Si tú me preguntas a mí. Yo pienso que no. El embarazo. Te va a proteger. Para otro tipo de enfermedades. Pero no tanto. Para el cáncer de mama. La lactancia. La lactancia. No hay nada. No hay nada escrito. Que te diga. Que tú. Si la mamá anda seis meses. En un año. Vas a tener menos incidencia. El cáncer de mama. Pero si no lactas. Y si lactas. Y si lactas. Tampoco. No hay diferencia. Muy claro. Por la aparición. De un cáncer. El embarazo. No te va a proteger. Hay casos. Y hemos visto casos. Donde pacientes embarazadas. Si el paciente joven. Es embarazada. O lactando. Puede. O sea. Que el hecho. Que estás lactando. Tienes cambios. Fisiológicos de tus mamas. Porque estás embarazada. O estás lactando. Y puede haber algo de eso. No significa. Que en ese fondo. Puede haber un cáncer de mama. Como todo. Un paciente. Que esté embarazada. O lactando. Toda lesión palpable. Debe ser estudiada. Es correcto. Eso sí. Y eso también nos motiva. Que ese paciente. Tiene que acudir a la consulta. Tiene que ser evaluada. Y entonces. Dependiendo de las condiciones. También hay que tener en cuenta. Que durante la lactancia. La mama. Es más glandular. Te puedes tocar más. Cosas que parecen. El tumor. Que no es. Si no vacía bien la mama. Pues la mama. Se vuelve. Mucho más de eso. No. No más de eso. Si puedes tocarte. Como más. Eh. Cosas que parecen. Algo malo que no son. Si no. Simplemente es leche. Que no ha salido. Y. Tienes que drenar bien esa mama. Eso. Eso es importante. Claro. Fíjate. Nos pregunta de aquí. El doctor Rocha. Nos recomiende. Sitios económicos. Eso. 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 Eso es importante. Pensé que. Claro. Porque lo que quería. Era justamente. Que nos hablaras de eso. Porque. Estamos viendo ahorita. Un montón de ofertas. De mamografía. Y estudios. Casi regalados. Que. Que. Hay dos cosas. O sea. Primero. De verdad. Hay. Hay. Hay clínicas. Que tienen unos precios. Que están. Muy por debajo. De los costos. De los costos. Del estudio. No sé cómo lo hacen. Pero. Más allá de eso. Hay un. Hay un grupo de clínicas. Que tienen equipos. Que no son de la calidad. Correcto. Que tienen. Instituciones. De. 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 De otra categoría. Solamente. El centro médico. Otra institución. Que tienen. Y. Eso es algo. Que yo. Otra vez. He visto. Con frecuencia. Que. A lo mejor. El mamógrafo. Se está. Más o menos. Dentro. De los límites. Pero. Tienen. Equipos. De secosonografía. De muy baja calidad. Y. Ya. Te digo. Mis colegas. Gente. Que está al frente. De estos equipos. Que son. Gente. Que tienen. Relativamente. Poca experiencia. Muchachos. Relativamente. Hace poco tiempo. Y entonces. Hemos visto. Ya varios casos. Donde lesiones. Menignas. Han sido. Diagnosticadas. Como lesiones. Malignas. Con todo el susto. Y toda la. Parabernalia. De la paciente. Pero eso sería. Lo al menos. Lo contrario. Lesiones. Por la baja calidad. Sobre todo. El equipo. De ultrasonido. Que han sido. Diagnosticadas. Como quiste. En realidad. Lesiones. Porque la lesión. Temporal. Malignas. Un ultrasonido. Se ve como una lesión. Oscura. Y el quiste. Se ve igual. Si no tienes. Un ultrasonido. De buena calidad. Y si al frente. Tienes. Un muchacho. Que tiene poca experiencia. Pues confundirte. Y eso es. Pero. O sea. Lo que tenemos. Que tener. Mucho cuidado. Lo harán. Porque tenemos. Que tener cuidado. Sobre todo. Por el diagnóstico. De una patología. Tan importante. De diagnosticar. Y que ya dijimos. Que si hacemos. Un diagnóstico. Muy temprano. Pues vamos. Vamos a sacar. No vamos a tener. Provecho de esto. Y. El hombre. Cómo debe cerquearse. El hombre. Y la incidencia. De cáncer. De mama. En hombre. Al sol. Doctor. Yo creo que la incidencia. Bueno. No vemos. No vemos. Es muy baja. Es muy baja. Pero no despreciable. Miguel. No despreciable. Por una sencilla razón. Porque el cáncer. De mama. En el hombre. Puede ser más agresivo. Y puede. Más precocente. Las lesiones. A distancia. Que son curados. Este. Toda. Hallazgo. Hallazgo. Palpatorio. Que tenga un hombre. En un. En parte. De su. De su. De su. De su. Tejido mamario. Sobre todo. Si es simétrico. Lo. 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 más que la presencia de tejido mamario en el hombre que se desarrolla generalmente en los adolescentes pecan mucho de eso en la adolescencia en los pacientes de edad avanzada que tienen problemas de cáncer de próstata, el tratamiento hormonal que dan en el cáncer de próstata, puede dar una ginecomastia que tú con el eco la puedes descartar de una vez y es muy sencillo, sobre todo hay que sospechar que en el hombre que tiene una lesión palpable, que en mi es adolescente ni es un adulto mayor ese hombre que se toca a algunos de la culina, porque el cáncer del hombre del hombre es muy adecuado y probablemente muchas veces si se diagnostica a tiempo, tiene el mismo grado de curación y de beneficios que el cáncer de mamá del hombre probablemente, también una de las razones es porque el hombre consulta más tardíamente o por temor, o por duda o porque la misma condición que el hombre lo ignora lo ignora, probablemente por el conocimiento más que por temor es correcto el hombre yo creo que el hombre no tiene temor lo que tiene es que nadie se imagina nadie se imagina o sea desde el punto de vista masculino ningún hombre se imagina que puede desarrollar un cáncer de cáncer de mamá y eso es importante también que ellos lo tengan en cuenta que sí lo pueden desarrollar y como dice el doctor es más agresivo el porcentaje es muy bajo es muy bajo el porcentaje pero pero sí lo es sí lo es claro entonces aquí ya hemos tocado las condiciones en pacientes jóvenes en pacientes mayores en pacientes con lactancia en pacientes con embarazo en pacientes con anticonceptivos ¿qué otro factor nos queda por ahí Marisol? la obesidad o la alimentación o las radiaciones ¿qué otra cosa podemos ahí orientar a nuestros pacientes? los pacientes obesos se dicen que pueden tener mayor incidencia de cáncer de mamá porque en el tejido adiposo se produce un estrógeno o una estrona y la estrona puede tener incidencia sobre la mamá aunque estudios posteriores dicen que la estrona es el menos que puede incidir en el cáncer de mamá aunque es muy obeso ok pero de todas maneras por eso los hábitos importantes dietéticos y alimentarios de la paciente es muy importante en el centro médico hemos visto más casos de cáncer hemos diagnosticado más en el centro médico estamos en la estadística de mamografía que se ha corroborado con la estadística en la estadística en la estadística en la estadística en la estadística estamos dentro de los cánceres universales universales no estamos diagnosticando más ni menos ni menos y hay una pregunta importante eso ¿por qué tantos casos de mujeres jóvenes Miguel? estamos viendo y si es verdad y esa paciente que nos está porque ha aumentado no solamente no solamente en los países con el mayor riesgo de mujeres jóvenes han tenido sino que a nivel a nivel general y la otra cosa es que entierran porque antes tú a veces tenías lesiones que eran de baja y la venías a diagnosticar mucho más tarde era un descrecimiento lento ahora como tú vas a hacer una pesquisa precoz tanto por la edad de la mamografía como por el de coma madre que está diagnosticando lesiones y yo creo que inclusive como dice la mujer venezolana tenemos una yo creo que es una metada nos regaló 15 años a las niñas son las prótesis entonces si son las prótesis y hacemos que esa niña tenga su prótesis tenga su cosonograma esa es una forma también muy precoz de iniciar la pesquisa del cáncer de mamografía siempre se ve después de dos que la diagnosticaste precisamente haciendo un eco eso es otra cosa toda paciente que va para una prótesis mataria tiene que tener una evaluación ya desde una evaluación radiológica no sé no debe ocurrir en el error de colocarte una prótesis sin haberte evaluado por eso el siluano plástico debería pedirle su estudio radiológico a esa paciente que va a ser sometida a una reconstrucción o a una colocación de prótesis pero es que si vamos a lo que se puede hacer o lo que hacen los países desarrollados es que toda mujer que va a un acto quirúrgico como las mamas debe pasar por el de colocado debería ser en buena ley se lo desahane y ahorita también creo que las prótesis se van a disminuir un poquito las colocadas porque ya está sobre el tapete algunas enfermedades que se desarrollan inmunológicas que se desarrollan por la prótesis entonces bueno yo creo que eso ha impactado mucho la gente viene muchísimo a consulta por eso también tengo la enfermedad esa que está no todo entonces eso muy 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 sí afortunadamente vamos a tener otro internet live donde vamos a hablar también de tratamiento del matólogo tratamiento del ciruganoplástico esto que tú estás conversando ahorita eso es importante eso viene en otras 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 lo más importante de todo Freddy yo creo que es lo que una de las cosas que debe quedar es la pesquisa precoz y que esa paciente no tenga miedo si se toca algo de acudir a la que pierden mucho más si no acuden porque a veces la gente se autoengaña se hace cree que eso va a desaparecer pierde mucho más si no acude al médico que se acude si se hace un diagnóstico con su ginecólogo con su estudio radiológico de imagen eso es lo mejor que ella puede tener porque en la medida en que la lesión es más grande tu porcentaje tu pronóstico de vida y tus recursos de tratamiento son o sea no tienen la misma en el momento en que tú te diagnosticas una lesión pequeña tu pronóstico es igual a curación y además hay que tener que tener en cuenta también que en etapas precoces el cáncer de mamas yo creo que es uno de los cáncer que tiene cura que se cura no tengan miedo pueden ir al ginecólogo pueden ir al mastólogo pueden ir directo a la radiología que le hagan la mamografía pero no dejen de hacerlo porque esa es la diferencia entre curarte y tener una diagnóstica a una enfermedad que sea terminal y termine inevitablemente con un fallecimiento por eso no pierde vigencia ese tema para nada más bien más bien tenemos que seguir reforzando creo que eso tiene que reportarlo con la paciente y también nosotros como médicos hacer hincapié en que los pacientes se hagan porque ¿qué pasa también? yo creo que en este momento de crisis y de todo lo que estamos viviendo de repente la mujer viene contigo viene conmigo viene con el doctor pero no lo hace en el tiempo que siempre estamos acostumbrados o de repente viene conmigo yo le mando la mamografía pero se pasa mucho tiempo para que vaya a veces con el doctor y tratar de hacer las cosas en el menor tiempo posible aprovechar por ejemplo ahorita aquí en el centro docente tenemos el mes rosa hay una oferta en la consulta ginecológica en los exámenes de laboratorio en la mamografía no dejen de pasar esta oportunidad porque es una oportunidad de oro para que se diagnostiquen para que asisten y para que tengan la tranquilidad que al menos por un año van a estar los ítems de un cáncer de mama o un fibro de enoma o cualquier otra cosa sí y ahora con lo que vendrá Miguel con inteligencia artificial que ya estamos diagnosticando mucho más temprano y eso eso quería que nos tocara ahí rapidito como había 15 años había algo que se llamaba asistencia por computadora cuando tú tenías en la pantalla el ordenador una pantalla de computadora donde tú ves la mamografía porque tú ves la mamografía en tamaño grande o sea la pantalla te la magnifica entonces ese programa tenía una parte donde te ayudaba a ti a ver más cosas o sea como decir no te olvides de ver esto y te lo ponía en la computadora y eso se usó durante un tiempo y ayudaba al médico a hacer un mejor diagnóstico pero yo pienso que con mucha inteligencia artificial que verla yo creo que no hay que tener miedo tampoco de esas bases porque la experiencia y lo que usted sabe jamás no va a tener la inteligencia lo que hace ayudar como que tú lleves como que tú tengas una hoja donde tengo que yo ver aquí la ploma un checklist un checklist que lo que lo que lo que ah si en el centro médico docente tenemos la con nuestro socio de de IDACA estamos actualmente en un sorteo de cinco mamografías van a la cuenta del centro médico docente arroba cmd la trinidad y participen en esa en ese sorteo que es bien importante son cinco mamografías que se van a sortear en este mes rosa y por supuesto lo que nos decía Marisol el paquete rosa que también colaborar o ayudar o reforzar que nuestros pacientes acudan tanto a hacer mamografía de citometría de ecografía laboratorio y la consulta ginecológica incluyendo por supuesto su citología en este mes rosa que estamos allí bueno yo creo que estamos muy contentos muy complacidos Miguel Marisol de este momento donde compartimos tanta información de una forma coloquial sencilla para que nuestros pacientes estén motivados y sepan la importancia de esta enfermedad muy grave pero que afortunadamente lo que tú bien decías si hacer un diagnóstico bien temprano el pronóstico de esa paciente mejora enormemente y esa paciente probablemente sale curada con un tratamiento asertivo en este momento este programa también está grabado por youtube y lo van a ver en el youtube del centro médico docente para que si cualquier persona quiera acceder a él pues lo tendremos allí Miguel Rocha es nuestro radiólogo uno de nuestros radiólogos en el centro médico docente y Marisol Lema ginecólogo ya que yo en el servicio de ginecología donde trabajamos hace unos años no lo digamos no lo digamos exactamente muy bien es un secreto es un secreto muy engordado bueno muchísimas gracias gracias a tu equipo y buenas noches gracias a todos